2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola, preciados estudiantes, ¿cómo han estado? Soy el profesor Ricardo Lino Pacheco Montes, de la materia de matemática. Y hoy tenemos un maravilloso tema, que titula Ángulos y su aplicabilidad en el contexto. ¡Empecemos! Utilizando la aplicación Google Maps, vamos a nuestro contexto, a lo que es nuestro territorio nacional, y encontramos, al azar, cualquier punto de nuestro país. Vamos, en primer lugar, a la Plaza Murillo. Vemos que en la Plaza Murillo, y alrededor de ella, se utilizaron ángulos, ¿no ve? En la construcción de las calles, de las casas, por ejemplo, acá, en los techos, se utilizó diferentes tipos de ángulos. En la distribución de las cuadras, se utilizaron también lo que son los ángulos rectos, etc. Viendo también lo que es alrededor, vemos, ¿no? En las fachadas de las casas, de los palacios, que hay, el uso de ángulos, ¿no? Podemos ir a otro punto del país. Por ejemplo, podemos ir a Santa Cruz. Esta aplicación nos permite ir a cualquier punto del país. Veamos aquí, alrededor del estadio, Tahuichi. Veamos acá, por ejemplo, estas calles, tienen diferentes tipos de ángulos, ¿no? También los techos, como tal, ¿no? Como decíamos, la inclinación de los techos tiene ángulos. La misma infraestructura de lo que viene a ser este estadio, también tiene ángulos, ¿no? Se fijan, ángulos, ¿no? Está con una estructura en base a ángulos. Bien, podemos ir, como les decía, a cualquier otro punto del país, y así encontrar los ángulos en diferentes construcciones, diferentes edificaciones. Ingresemos ahora a lo que es la teoría. Un ángulo es el espacio formado por la intersección de dos hemisrectas. Tiene un lado inicial y un lado terminal. Y el punto donde se unen es el vértice. Utilizando otra aplicación conocida, lo que es el GeoGebra, podemos construir este ángulo movible, ¿no? Movible, que se va abriendo, que vamos construyendo acá ángulos agudos, ángulos obtusos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Bien, seguidamente vamos con el sistema de medida angular. El sistema sexagesimal es el más conocido, ¿no? Sabemos que, en este caso, este sistema mide a lo que es el ángulo completo en 360 partes, ¿no? 360 partes iguales. Cada parte viene a ser un grado. Y cada grado se subdivide en 60 minutos. Y cada minuto se subdivide en 60 segundos. El sistema centesimal. El sistema centesimal es el sistema francés, que no es muy conocido. Divide a lo que es el ángulo completo en 400 partes iguales. 400 grados. Y también cada grado tiene sus propias subdivisiones. En el sistema radial, que está en base a lo que es la medida del radio, ¿no? Tres veces y un poquito más mide alrededor de la circunferencia hasta la mitad, ¿no? Tres veces y un poquito más del radio. Y eso es pi. Por eso se dice que hasta la mitad es pi, pisarían. Y todo completo viene a ser dos pisarían, ¿no? Y así se van también encontrando las diferentes subdivisiones en base a pi. Clasificación de los ángulos. Según su medida o amplitud. Tenemos el ángulo nulo, que no tiene ninguna amplitud. El ángulo agudo, que mide más de 0 grados, menos de 90 grados. El ángulo recto, que mide exactamente 90 grados. El ángulo obtuso, que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. El ángulo rollano, que mide exactamente 180 grados. El ángulo completo, que mide 360 grados. Ahora, la clasificación según su posición. Tenemos los ángulos consecutivos, ¿no? Que coinciden en un mismo vértice y en un mismo lado, ¿no? Los ángulos adyacentes, que también son consecutivos, pero llegan a formar 180 grados, cuando están juntos. Los ángulos opuestos, por un vértice, por ejemplo. Beta y alfa, si están opuestos, ¿no? Pero hay que entender que también sus lados se prolongan, ¿no? Ángulos complementarios y suplementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que, al sumarse, dan 90 grados, ¿no? Por ejemplo, este ángulo, con este ángulo, dan 90 grados. Ángulos suplementarios son aquellos que, al sumarse, dan 180 grados. Estos dos ángulos, por ejemplo, dan 180 grados cuando se suman. Operaciones con ángulos adición y sustracción. Por ejemplo, acá, en lo que es la suma de ángulos, siempre tienen que partir del mismo vértice y siempre van a coincidir en lo que es en uno de los vértices, ¿no? En uno de los lados, perdón. Pero tienen que ser consecutivos, ¿no? Consecutivos. Lo que es la resta, también coinciden en el mismo vértice, ¿ya? Pero esta vez, inician en el mismo lado, ¿no? Inician en el mismo lado, para que quite la posición respectiva, ¿no? La amplitud respectiva, en lo que es la resta. Ahora, grafiquemos los ángulos complementarios. Muy bien, aquí tenemos estos dos ángulos, ¿no? 30 grados y alfa. Al sumarlos, 30 grados más alfa, al sumarlos me tienen que dar 90 grados, ¿no? 90 grados. Entonces, ¿cuánto vale alfa? Haciendo un análisis, podemos decir un número que sumado a 30 me dé 90, es 60, ¿no? 60 grados, 60 más 30 me dé 90. Entonces, podemos decir acá que alfa mide 60 grados, ¿bien? Acá, en este otro ejercicio, aquí podemos hacer el análisis de la siguiente forma. 90 grados, ¿no? O sea, la suma de estos dos es 90 grados. Y al restarle 40 grados, me va a salir el valor de 2 alfa, ¿no? Entonces, a 90 grados, les resto 40 grados, me va a salir el resultado de 2 alfa, ¿no? O sea, se puede hacer ese análisis. Entonces, 90 menos 40, me sale 50 grados. 90 grados, y ese es el valor de 2 alfa, ¿no? Entonces, ya sabemos, 2 alfa mide 50 grados. Sí, está correcto, porque 50 más 40 me da 90 grados, ¿no ven? Bien, entonces, acá tenemos lo siguiente. Ejercicio C. El suplemento de un ángulo de 128 grados es un ángulo de 52 grados, ¿no ven? ¿Por qué? Porque 128 grados más 32 grados me da 180 grados, ¿no? Es un análisis que se puede hacer. Vamos con el siguiente ejercicio. El suplemento de un ángulo de 75 grados es un ángulo de 105 grados. ¿Por qué? Porque 75 grados más 105 grados me sale 180 grados, ¿no? El último ejercicio. Al restar el suplemento de 80 grados. Ah, desde esto al suplemento de 80 grados, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 100 grados acá. Con el complemento de 60 grados. Ah, entonces el complemento de 60 viene a ser 30. Muy bien. Tengo que restar, dice estos dos. Muy bien, las voy a restar los dos. ¿Cuánto se obtiene? ¿Cuánto es el resultado? Entonces me va a salir 70 grados, ¿no? Es un análisis que se puede hacer. Bien. Y así, señoritas y jóvenes, han visto desde que hemos iniciado este tema, cómo los ángulos se utilizan en la construcción de edificios, de casas, de todo tipo de obras. Y justamente para esa construcción vemos lo que es el uso de la plomada, también podemos utilizar la línea nivel y hay muchos artefactos también topográficos que nos ayudan a aquello. También hay en aplicaciones. Y yo ahora les animo, en el momento de lo que es la producción, a que se instalen en el celular una aplicación confiable donde puedan medir ángulos. Y así con esto, en sus casas, en sus habitaciones, puedan medir qué inclinación tienen los techos, cada cuarto, tal vez sus mesas, su mobiliario, todo aquello. Les animo a que lo hagan. Y así finalizamos con el tema. Espero que les haya gustado, como a mí. Hasta la próxima, queridos estudiantes. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.